Emocionados, los etapes En el centro, en el sal y nomás Y les están apuntando Ahí están apuntando, apunten, salen que todavía no disparan, eh Apunten, eh Atentos, con toda la energía Disparen, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La topeta! ¡Vamos! 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 ¡Cuántos pasos los desmontan! De todos los desmarhan en la mesa Apunten san minutos.. Apunten Apunten... Autopeta La topeta. La topeta. Ahora vamos a hacer una. Ahora vamos a hacer una. Ahora vamos a hacer una. Vamos a hacer una. Los más se atapen. En el centro. Y les están apuntando. Apunten. Apunten. Atentos con toda la energía. Disparen. la topeta ahora la topeta ahora la topeta la topeta 504 507 107 1 1 2 2 2 1 2 3 3 ¡Más! 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 El final, los etapes En el centro, los calles salen, mamás Y les están apuntando Están apuntando, apunten, salen Y todavía no disparan, eh Atentos con toda la energía Disparen, vamos ¡Vamos! 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 La sopeta. Ahora vamos a traerlo. Ahora vamos a traerlo. Ahora vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Atención. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. ¡Suerte! En el centro. Para que salgan. Y les están apuntando. Apunten. Apunten. Atentos. Con toda la energía. ¡Dispare! ¡Vamos! La sopeta. Ahora vamos a traerlo. Ahora vamos a traerlo. Espalino. ElChristopal. Espalino. ¡Ahhh! Ahhh! Espalino. ¡Up! Fuerte! Los espatapes. En el centro. y les está apuntando les está apuntando apunten, salen todavía y no disparen apunten atentos con toda la energía ¡disparen! ¡vamos! ¡apunten! ¡la topeta! ¡vamos! 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 Mocionadas, los etapes, en el centro, para atrás, y no más, y les están apuntando. Ahí están apuntando, apunten, salen, todavía no disparan, apunten, atentos, con toda la energía. Disparen, ¡vamos! La topeta. Ahora, vamos a hacer el garrón, con el churro de disparando. Acentos, apuntando el borde. Disparen, ¡vamos! ¡Muerte! Mocionadas, los etapes, en el centro, para atrás, y no más. Y les están apuntando. Ahí están apuntando, apunten, salen, todavía no disparan, apunten, atentos, con toda la energía. Disparen, ¡vamos! ¡Vamos! La topeta. ¡Vamos! 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 Ahora, vamos a hacer el garrón, con el churro de disparando. Acentos, apuntando el borde. ¡Vamos! 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 En el centro, nos alcanza y no más. Y les está apuntando. Les está apuntando. Apunten, salen todavía no disparan. Apunten, eh. Atentos, con toda energía. ¡Disparan, vamos! ¡Vamos! 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 la topeta ahora la topeta ahora la topeta ahora la topeta Asientos Emp reras de veterinario альradurio con el segundo Emp geras Allez Bebata Quisimos pulse Almet rtrafe En el centro para los allen nomás Y les está apuntando Ahí se está apuntando Apunta Sapiente Bueno Alten Apunta Atentos Con toda la energía Disparen La topeta ¡Pas! 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 ...emocionados, los etapes, en el centro, para empezar, y no más. Y les están apuntando. Les están apuntando, apunten, salen, todavía no disparan, eh. Apunten, eh. Atentos, con toda la energía. ¡Disparen, vamos! ¡Pas! 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 ¡Pas ¡Va! 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 Los emocionados, los metapes, en el centro, para empezar, y nomás. Y les están apuntando. Están apuntando, apunten, salen, todavía no disparen, eh. Apunten, eh. Atentos, con toda energía. Disparen, ¡vamos! ¡Va! 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 ¡Va ¡Ahhh, ahhh! ...con final, los etapes... ...en el centro, para los salves, nomás... ...y les está apuntando... ...ahí están apuntando, apunten, salven, todavía no disparan, eh... ...apunten, eh... ...atentos, con toda la energía... ...disparen, vamo... ¡Vam, vamo! ¡Vam, vamo! ¡Vam, vamo! ¡Vam, vamo! ¡Vam, vam, vamo! ¡Vam, vamo! ¡Vam, vamo! ¡Vam, vamo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ...Mocionados, los etape, en el centro, otra vez acá, y nomás. Y les están apuntando. Les están apuntando, apunten, salen todavía y no disparen eh, apunten eh! Atentos, con toda la energía. ¡Disparen, vamos! ¡Au! 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 la topeta la topeta la topeta la topeta la topeta ahora la topeta la topeta con toda la energía Dispare, vamos ¡Avante! ¡La topeza! ¡A la mano atrás! 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 ¡A la topeza! ¡Ay, a la mano atrás! ¡A la marge! ¡A la mano atrás! ¡Ay, les están apuntando! Ahí están apuntando Apunten, saben que todavía no disparan Apunten Atentos, con toda la energía Disparen, vamos La topeta Apunten Los emocionados, los etapes, en el centro, los acercarles, nomás, y les están apuntando. Están apuntando, apunten, saben que todavía no disparen, apunten, atentos, con toda la energía. Disparen, vamos. La topeta. Ab созta el garrón, la sonora disparando. Cuentos, la batalla del posto. Disparando. ¡Muerte! ¡Ahhh! 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 ¡No está! ¡No está! ¡No está! En el centro, para los sámenes, no más! Y les están apuntando. Ahí están apuntando. Apunten, sámenes, todavía no disparan, eh. Apunten, eh. Atentos, con toda energía. ¡Disparen, vamos! ¡Vamos! 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 Impartos Disparos La topeta Ahora va con el gloria ¡Alarga la espelda! ¡Alarga la espelda! ¡Alarga la espelda! ¡Cuento 6! ¡Aatas de posgrado! ¡Alarga la espelda! ¡Suerte! Los emocionados, los etapes, en el centro, los acercarles, nomás, y les están apuntando. Están apuntando, apunten, saben que todavía no disparan, apunten, atentos, con toda la energía. Disparen, vamos. La topeta. Abajo, 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 abajo. Abajo, 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 abajo. Ahora el tercer garrón, el acercarles, disparando. Siento, vamos. Vamos, vamos, vamos. Disparen, disparando. Cuatro. Los emocionados, los etapes, en el centro, los acercarles, nomás. Y les están apuntando. Ahí están apuntando. Apunten, saben que todavía no disparan, apunten. Atentos, con toda la energía. Disparen, vamos. La topeta. Vamos. Vamos. Los emocionados, los etapes, en el centro, para el acercarles nomás. Y les estamos apuntando. ¡Vamos! Ahí están apuntando, apunten, salen todavía, no disparan. Apunten. Atentos, con toda la energía. ¡Dispares, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apuntea, vamos! ¡La topeta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alar что с cerca de la colchón! ¡Losakin d'ámonos! ¡Acintos! ¡Panches de fondo! ¡Losakin d'ámonos! ¡Muchas de momento! ¡Nosены emocionados, los metapes! ¡En el centro, para la calle nomás! ¡Y les estamos montando! Están apuntando, apunten, saben que todavía no disparan, apunten, atentos, con toda la energía, ¡disparen! ¡Vamos! ¡A la topeta! Y, ¡pam! ¡A la topeta! ¡A la topeta! ¡A la topeta! ¡¿Uno?! ¡A la top jedes plan! ¡A la bottom! ...pam! ...en el centro, para nuestra mesa, y nomás, y les están apuntando, apunten saben que todavía no disparan, ¿eh? ¡apunten! ¡atentos, con toda energía! ¡dispáren! ¡vamos! ¡apunten! ¡La topeta! ¡abajo! ¡abajo el brazo! ¡abajo el brazo! ¡Pap! 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 Emocionados, les etapes, en el centro, en laенного, pardinese, van más. Y les está apuntando, ¿ven? Pero aquí está apuntando, apuntense, que todavía no disparan eh, apunten eh atentos con toda la energía ¡Dispare! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La topeta! ¡Ahora no se acerque! 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 ¡Que se acerque! ¡Vamos! ¡Y les está apuntando! ¡Ahora les está apuntando! ¡Aunten, salen! ¡Todo ahí no se acerque! ¡Aunten eh! ¡Atentos con toda la energía! ¡Dispare! ¡Vamos! La topeta ¡Pas! 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 Emocionados, los etapes, en el centro, los acercan y nomás, y les está apuntando. Ahí está apuntando, apunten, salen, todavía no disparan, ¿eh? Apunten, ¿eh? Atentos, con toda la energía. ¡Disparen, vamos! ¡Pas! 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 ¡Pas ¡Va, va, va! ... emocionados, los estafes, en el centro, las pesas de una más. Y les están apuntando. Aún están apuntando, apuntensan que todavía no disparan, apunten. Atentos, con toda energía. Disparen, ¡vamos! 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 La topeta ¡Vamos! ¡Ahora vamos atrás! ¡Ahora vamos atrás! ¡Ahora vamos atrás! ¡Centos! ¡Ahora vamos atrás del fondo! ¡Vamos, disparando! ¡Vamos,human! participan sentados, los esclaves en el centro, los avanzarán ama apuntup, aparecen tomas que se despaten оты en movimiento ¡atentos con todo el servicio! Disparen, vamos La topeta. La topeta. Ahora vamos atrás. Ahora vamos atrás. Ahora vamos atrás. Ahora vamos atrás. Vamos atrás del punto. ¡Vamos! 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 Emocionados, los etapes. En el centro, los atrasar y nada más. Y le están apuntando. Apuntense que todavía no disparan. Apunten. Atentos. Con toda la energía. ¡Disparen! ¡Vamos! la sopeta ¡Pas! 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 Están emocionados, los etapes, en el centro, para que salgan y no más. Y les están apuntando. Están apuntando. Apunten, salen, todavía no disparan, eh. Apunten, eh. Atentos con toda la energía. ¡Disparen, vamos! ¡Pas! 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 ¡ ¡A la vez! 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 ¡Fuerte! ¡Emocien los etapes! ¡En el centro, para empezar! ¡Y la más! ¡Y les están apuntando! Están apuntando Apunten, sabéis, todavía no disparan Apunten Atentos, con toda la energía Disparen, ¡vamos! ¡Apunta! ¡La topeta! ¡Bajo! 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 ¡Abra que se escondría con el fortuna del balón! ¡Bajo! 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 Llamas, los etapas En el centro, la calla salen, va más Y les están apuntando Ahí están apuntando Apunten, ¿sá? Que todavía no disparan, ¿eh? Apunten, ¿eh? Atentos con toda la energía. Disparen, ¡vamos! ¡Apunten! ¡La topeta! ¡Ahora más atrás! 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 Las manos disparando. Apuntos con toda espota. ¡Listo! ¡Soy uniforme! Descuentro. En el centro, ceratra en una más. Y les están apuntando. Les están apuntando. Apunten, salen todavía no disparan, ¿eh? Apunten, ¿eh? Atentos. con toda la energía. Dispare, vamos. ¡Aquí está! ¡La topeza! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el garrón! ¡Aquí está el garrón! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está el garrón! ¡Dispares, vamos! La topeta La topeta La topeta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Cuentos Vamos Emocionados los etapes En el centro, los camioneros y nomás, y les está apuntando Ahí está apuntando Apunten, salen Que todavía no disparan, eh Apunten, eh, atentos con toda la energía Dispare, vamos La topeta Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer Dispare, disparando Acentos 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 Disparando Fuerte Fuerte Emocionados, respetable En el centro, para que salga y no más Y les están apuntando Les están apuntando Apuntense también, todavía no disparan Apunten Bien, atentos por toda la energía. Dispare, vamos! La topeta! Abasta el carajo, el choro está abajo. ¡Aventos! ¡Vamos! ¡Apuntos! ¡Emocionados! ¡No se tape! ¡No se tape! ¡En el centro! ¡No se tape! ¡No más! ¡Y les está apuntando! ¡Aılan está apuntando! ¡Apuntos! ¡Aven todavía no disparan! ¡Apuntos! ¡Atentos! ¡Con toda energía! ¡Disparen! ¡Vamos! la topeta ¡Pum! 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 ...emocionados, los etapes... ...en el centro, los pasas, ahí, nomás... ...y les están apuntando... ...les están apuntando, apunten, salen, todavía no disparen, ¿eh? apunten, ¿eh? ...atentos, con toda la energía ¡Disparen, vamos! ¡Pum! 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 Al amén de al. La sopeta. Al amén. Quedó, quédó, quédó, quédó. Ahora se nos pega, es el chodo de disparando. Siento,れた el fondo. Imparando. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Estás emocionado, los estafes del centro para pasar. Y más que lo está contento. Está apuntando apuntense aunque todavía lo disparan, apuntense benefits! Atentos con toda energía, ¡dispadas vamos! ¡Ahhh! 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 la topeza ahora 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 la topeza la topeza 179 vamos a dejar de pongo para disparando fue fuerte nos sentamos nos estape en el centro y les estan apuntando apunten apunten dentro de todas las estataves ya no disparan apunten atentos con toda la energía disparn, vamos La topeta La topeta ¡pazo, espalas! ¡pazo, espalas! ¡ 真的! Emocionados, los etapeud participating... ...en el centro, challenging, y nomás. Y le está apuntando... Está apuntando... Apunten, sanquén, todos ellos nos disparan, eh! Apunten, eh. Atentos con toda la energia. ¡Disparen, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora tengo el cuello! ¡Vamos! ¡Ahora tengo el cuello de la mano! ¡Centos! ¡Apantado el borde! ¡Un! ¡Pá! 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 Emocionados, los etapes, en el centro, para empezar, y nomás, y les están apuntando. Les están apuntando, apunten, salen todavía no disparan, ¿eh? Apunten, ¿eh? Atentos, con toda energía. ¡Disparen, vamos! ¡Pá! 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 ¡Pá ¡Va! 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 Los emocionados, los etapes. En el centro, para atrás, y nomás. Y les están apuntando. Están apuntando. Apuntense a que todavía no disparen, eh. Apunten, eh. Atentos, con toda energía. ¡Disparen, vamos! ¡Va! 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 ¡Va Los estafes. En el centro. En el centro. Y se está apuntando. Se está apuntando. Apuntense. Apuntense. Atentos. Dispare. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La topeta! ¡La topeta! ¡Bajo! 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 Vamos a entrar a pie. Ahora está cerca de la valuedchua del disparando. Siento, levantó el fuel. ¡Bum! 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 Necesitamos. ¿Qué es lo que está pasando? en el centro y les está apuntando apunten apunten atentos con toda la energía disparen vamos la topeta ah 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 o ah 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 ¡Pas! 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 ...emocionados, los etapes, en el centro, para los salvos, una más, y les están apuntando. Están apuntando, apunten, salen, todavía no disparan, ¿eh? ¡Apunten, eh! Atentos, con toda energía. ¡Disparen, vamos! ¡Pas! 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 ¡Va vai! ¡Alejé! La topeta ¡Va! ¡Alejé! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Pap! 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 Los emocionados, los etapes. En el centro, los caminos y nada más. Y les están apuntando. Voy a estar apuntando. Apuntensan que todavía no disparan, eh. Apunten, eh. Atentos. Con toda la energía. ¡Disparen, vamos! ¡Pap! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! La topeta ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el garrón! ¡El disparado! ¡Centos! ¡Cuál es el disparado! ¡Cuál es el disparado! ¡Va! 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 Son emocionados, los etapes, en el centro, los cambiecabra, y nomás y les están apuntando. Nos están apuntando, apuntense, a que todos ahí no disparen, eh. Apunten, eh. Atentos, con toda energía. Disparen, ¡vamos! ¡Va! 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 la topeta ah 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 Nos emocionados nos setape en el centro y les está apuntando apunten apunten,zan que todos hay que disparan apunten con toda la energía disparen,vamos la topeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!